Nos encontramos en la calle Urquiza, esquina de Buenos Aires, un cruce que tiene mucho movimiento vehicular y en donde los vecinos y comerciantes solicitan la colocación de un semáforo en este sector desde hace bastante tiempo. Observamos que hay mucho movimiento vehicular en ambas arterias, entonces indudablemente que hace falta un semáforo, ¿por qué? Porque, bueno, aquí pasa el que encara primero, no se observa el cuidado de la mano correspondiente, sí, sí, por supuesto que se permite el paso, pero allí existen encontronazos, han habido siniestros viales, porque por allí vienen con mucha velocidad los vehículos, entonces sería necesaria la colocación de un semáforo en estas dos arterias. Nos referimos a Urquiza y Buenos Aires, pedido entonces de la gente, del vecino. Ustedes fíjense, tienen que demorar un buen tiempo las personas, los peatones, para poder cruzar porque lógicamente no hay un control, ese control que lo permite la presencia de un semáforo. Entonces tienen que estar bastante atentos para poder cruzar, principalmente si vienen con niños y demás, porque los vehículos, ustedes saben, no esperan, no frenan, son pocos los que lo realizan, entonces se convierte en un peligro el cruce de estas dos calles, que tienen, reitero, mucho movimiento vehicular. Así es entonces que se está pidiendo que la municipalidad se puede colocar un semáforo, esta es zona céntrica, un pleno centro prácticamente, en donde hay mucho movimiento vehicular y por ende es necesaria la presencia de un semáforo. En algunas ocasiones, debido a la gran cantidad de flujo vehicular que existe en esta zona, se nota la presencia de inspectores de tránsito que vienen a controlar un poquitito el movimiento, pero no es siempre así. Y este es un horario dentro de todo que comienza el movimiento fuerte, movimiento más fluido, ¿verdad? Más intenso, podríamos decir. Bueno, y algunos vehículos frenan para que pase la gente, pero no son todos. Entonces se genera, y el de atrás, que está apurado, toca bocina, no se tiene en cuenta de que los peatones tienen que cruzar. Entonces se convierte en una esquina peligrosa. Así es entonces, observamos nosotros, como estamos viendo en vivo y en directo, el gran movimiento vehicular que existe por aquí. Bueno, y la gente que pasa, es zona céntrica. Entonces, creemos que es necesario que tengan en cuenta la colocación de un semáforo lo más pronto posible, que es lo que solicita la comunidad. Comunidad que pasa por esta zona y que requiere este semáforo, que sería muy importante para que se pueda reordenar el tránsito o se pueda controlar un poquitito más lo que es el movimiento de los vehículos. Esperemos que la municipalidad lo tenga en vista, lo tenga previsto, realizar la colocación de un semáforo aquí. Reiteramos entonces, Urquiza, esquina Buenos Aires, urgente, hace falta la presencia de un semáforo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!